Estamos de regreso. Bueno, el gobernador Miguel Márquez se subió a los medios de comunicación, y digo que antes que a ninguna otra parte, con el tema de una iniciativa. Primero, para prohibir regular, no entiendo bien, el establecimiento de casinos en Guanajuato, después de que haya alrededor de, no sé, una docena en el estado. Y ahora se amplía con el tema de cientos nocturnos con espectáculos de desnudo, pues que son estos table dance, que por cierto, está uno por inaugurarse nuevo aquí en León, y hay un, les decía yo aquí a mis acompañantes en la mesa, un resurgimiento de la publicidad de estos lugares, que ha aparecido una campaña espectacular en León particularmente. Ya va a la Cámara de Diputados. El tema es que la única forma que tiene el estado para regular esto, que es un asunto entre municipal y federal, es una modificación al código urbano, que va a venir a ordenarles a los municipios que hagan y que no hagan, municipios que queremos cada vez más autónomos. Y el gobernador declaró algo bastante digno de llamar la atención, dijo los alcaldes se ven entre la espada y la pared, y bueno, se sobretiene que aquí viene el ayudarles o la normatividad en esta nueva legislación. ¿Cómo están viendo esto? ¿Lo están viendo factible? ¿Es una medida demagogica? ¿Es una manera fácil de ganar espacios en los medios? ¿O realmente es un debate largo y viejo como la humanidad? ¿Cómo regular estas cosas? Es un antecedente, porque lo vivimos o lo viví yo cuando menos, tal vez más de cerca en la Secretaría del Ayuntamiento. El uso de suelo para casino no existía, pero sí existían permisos emitidos por la Secretaría de Gobernación para operar como casino. Y con ese permiso… Porque cambió la legislación federal, pero nunca la… Nunca se estableció. Entonces llegaban al municipio y en un restaurant bar o en cualquier lugar podrían operar como casino sin que el municipio ni siquiera pudiera meter las manos. Déjame preguntarte algo, si tú dices prohibidos los casinos, ninguno de estos lugares dice soy casino. Si dices soy restaurant bar… Es que en realidad sí tenían su permiso de casino aparte, pero no existía forma, porque nuestro reglamento no lo contenía, el decir por qué vas a prohibir un casino. Es una actividad legal, permitida en nuestro país, porque hay una ley sobre esto, juegos y apuestas, pero en el municipio no había un uso que te dijera, este es el uso de casino. Y si no lo cumples, te cierro. Y si quieres abrir, estos son tus requisitos. ¿Y dónde instalar los lejos de las escuelas de las iglesias? No había nada de eso. Entonces ellos llegaban, se instalaban y así vimos el surgimiento en León y en todas las ciudades del país de estos casinos, con permisos que obtenían en la Secretaría de Gobernación, algunos de ellos incluso litigándose. En el transcurso en que estábamos nosotros en la administración, surgió una resolución a nivel federal y cerca de 101 casinos iban a ser permitidos por una controversia que se había establecido entre unos particulares a los que se les negaron los permisos, o se les revocaron unos permisos expedidos por Crill, por cierto. Pelearon, ganaron y había 101 casinos puestos para en cualquier sitio del país instalarse. Fue cuando León decide establecer el uso de casino para tratar de limitar y decir, bueno, si se van a venir, que cuando menos haya ciertas reglas. El problema es que esto lo hizo León. Sí, el problema es que... Y el resto de los municipios pueden seguir con la misma debilidad de que con un permiso que se ganó y que además se ha traspasado, que ya no saben ni quién tiene, venga y abra. Pero hay dos conceptos, uno es regular, otro es prohibir. Así es, es diferente. Yo no creo que se pueda prohibir desde mi punto de vista algo que esté en una ley federal permitido. Y alguien que tiene un permiso para operar esta actividad, yo creo que puede ganar cualquier tipo de juicio. Lo que sí creo es que los municipios tienen que establecer las reglas de en dónde quieren y hasta qué número quieren que haya casinos. Y el uso del suelo o la zonificación o el ordenamiento territorial para eso sirve. Para que tú decidas en tu ciudad qué quieres de un rubro. Los quiero pero a las afueras, los quiero tres kilómetros de distancia uno de otro. Para eso sirve y eso sería bueno. Bueno, punto aparte, el código territorial no solo en este tema podría tener algo invasivo a los municipios. Trae muchísimas disposiciones que fueron tomadas del código de León y que se llevaron a nivel estatal y que a mí me parecen invasivas para el resto de los municipios. Como pasa con el tema ecológico. Aunque yo participé en el reglamento territorial de León, era para León. De ahí a que sea ley y que sea obligatorio para todos los municipios, hay una distancia. Pretender imponerlo desde allá creo que sería irregular porque el 115 constitucional sí establece que el ordenamiento territorial es de los municipios. Lo que puede tener el código territorial es la disposición de decir regúlenlos, establezcan los mecanismos. Pero cada municipio debería tener el margen de maniobra para definir y crear la ciudad y proyectarla en los términos en que su ayuntamiento... ¿Municipios mayores de edad? Yo no puedo decir gran cosa después de... Perdón, perdón, perdón. Más bien, bueno, en base a la experiencia que tiene Mayra, ya el diputado Sergio Contreras de mi partido ya hizo un primer pronunciamiento que creo que tiene toda la razón en el sentido de decir desconozco la iniciativa, conozco lo que dijo el gobernador y cómo lo transmitieron los medios. Pero prohibir es imposible porque es una actividad lícita, no se puede prohibir. ¿Cómo se puede regular? La regulación tendría que venir a través de los municipios precisamente haciendo uso de su atribución para regular el uso de suelo. Y entonces decir, bueno, habrá, se permitirá un establecimiento de estas características que puede ser el table dance o el casino o estos giros que son, digamos, controvertidos socialmente, cada X, cada número de población, no sé, cada 200 mil habitantes, cada X... No, bueno, imagínate que a un Estado regule eso, así le van, o sea, son giros negros que crecen en los vacíos de la ley. Ahora el tema es exacto, pero es una situación reglamentaria que te puede establecer una salida, reglamentaria. Aquí el problema es que si efectivamente es este ánimo de prohibición, es muy probable que empiecen los litigios y lo más probable es que estos litigios se pierdan. Ahora a mí me preocupa mucho el tema, por ejemplo, las salas de masaje, que han proliferado y hay un uso de suelo de sala de masaje. No puedes prohibir porque eso no estaría mal. Lo que finalmente sí sucede en las salas de masaje y que es lo irregular o que es lo que está mal, es lo que tenemos que estar buscando cómo controlar. Más peligroso es, desde el punto de vista de las autoridades, tener giros no controlados, que saber de un giro y poder estar monitoreándolo. Pero creo que si se va a hacer todo este análisis, tenemos que empezar por estos centros. Ustedes pueden pasar por la carretera y pueden ver 5 mil letreros que dicen salas de masaje, masaje sexto, masaje del otro. No hay controles sanitarios, no hay controles de quién lo opera, es inseguro. Creo que es un tema que se tendría que ver por otras razones, no solamente de moral o ética, sino de seguridad pública y de sanidad. Entonces creo que habría que hacer un análisis mucho más. Las razones que da el gobernador Miguel Márquez para incluir en su iniciativa el tema de los centros nocturnos con desnudos, como él se refirió, nos dijo el anglicismo teo-tanz, dios dos razones que me llaman la atención. Una de ellas es para evitar la trata de personas, que yo creo que es un delito terrible y específico que se debe combatir de otras maneras. Incluso hay una iniciativa en estos momentos de ley para combatir la trata de personas, hay convenios internacionales, hay actividad de investigación policial, etc. Hay un movimiento social fuerte en torno a la trata, así es. Como que es agarrar a Al Capone por delitos fiscales y no por delitos organizados. Y el segundo me inquieta mucho, porque dijo, para defender la estabilidad familiar. Y ahí siento que el Estado no tiene ni la posibilidad ni la atribución de meterse en el seno de la familia y decir quién sí, quién no, quién se divorce. No ha cambiado la perspectiva, o sea, nosotros sabemos que desde el gobierno de Juan Manuel Oliva y han enarbolado la perspectiva de familia y esta… Pero es demagógico, Betty, ¿cómo le vas a hacer? Me parece que es demagógico, pero tiene un fundamento ideológico. Imagínate que alguien dijera, la mayor ruptura de los matrimonios ocurre porque los señores son fanáticos del fútbol y no le hacen caso a sus señoras. ¿Vas a regular eso desde el Estado? Pues es que tiene un fundamento ideológico que ha sido cada vez más evidente. O sea, Miguel Márquez llegó disfrazado de mesura y se ha ido cada vez más abriendo y mostrando su perfil ideológico altamente conservador. Sin embargo, este es un error y me parece que está cayendo en una trampa porque la prohibición genera clandestinaje si no hay otros mecanismos regulatorios. Me parece que más bien hay que fortalecer a los municipios para que sean capaces de regular las actividades, de supervisarlas, de contar con capital económico y capital humano para poder llevar a cabo funciones de inspección, de verificación y que tengan ejerciendo la facultad de regulación. Creo que efectivamente si nosotros pensamos en todo lo que se podría prohibir de las actividades sociales, bueno, estaríamos cayendo en la trampa porque entonces vamos a irnos al otro lado. Todo va a ser prohibido, pero todo va a seguir sucediendo en el clandestinario. Podrían hacer una ley que obligue a los matrimonios a ser felices, ¿no? Así es, ahora la estabilidad familiar no puede garantizarse a través de la ley. Yo creo que tomando lo bueno y sí pensando en la seguridad y en la salud de la población, hay que aprovechar que está este tema en la mesa y regular actividades que realmente pueden ser perjudiciales para la propia población en las condiciones en que se están llevando a cabo. Creo que sí es necesario saber hasta quién operó un casino. Es que cuestiones así que a lo mejor parecen obvias, resultaba que como municipios… Si vienes a establecerte a Guanajuato… No teníamos ni eso, resultaba que porque tú tenías un permiso de gobernación puedes instalarte donde quiera y yo no podía entrar a revisar la operación del casino como tal porque nada más puedo checar el uso de suelo, pero si tú tienes otro tipo de juegos, haces otro tipo de actividad, tengo que avisarle a gobernación para que ellos vengan y chequen. Eso era inadmisible, como municipio es una actividad que se está llevando a cabo en tu territorio. ¿Cómo es posible que no tengan márgenes de vigilancia? Creo que eso es valioso por rescatar. ¿Y ahí se podría legislar estatalmente? Creo que sí, darle facultades a los municipios para ello. Y eso es necesario. Y eso es reglamentarlo. Lo que me parece demagógico es decir, vamos a sacar del problema a los municipios. No, al contrario, tiene que haber una coadyuvancia. Así es. Hay que darle herramientas a los municipios para que puedan hacer las actividades que le corresponden. Pero también el tema de vigilancia es importante. De nada nos sirve decir que no va a haber antros y que no va a haber desnudos y demás. Sí resulta que no hay quien vigile y no tenemos las herramientas de sanción para actividades que pudieran ser perjudiciales. ¿Qué pasaría? Están a empezar a crecer las actividades toleradas. Ya le pasó a Guanajuato después de las coquianchis. Esta parte de lo tolerado. El tolerado es el que está en el limbo jurídico. No lo combates a través de la ley, pero tampoco lo regulas. Y entonces estas actividades toleradas que van a empezar a suceder, lo que se tiene que combatir son… Y es más complejo, desde luego, combatir el origen de los problemas, pero bueno, pues es la obligación del Estado. El Estado tiene… Mira, por ejemplo, me inquieta mucho lo que declaró Oscar Pons cuando le preguntaron a los reporteros. Oye, ¿el Estado va a legislar sobre el tema? Dijo, ay, qué bueno. De mi parte, perfecto. Como entendiendo que ahora el Estado se va a hacer cargo y yo ya no me voy a quitar de problemas. Eso no va a ocurrir, ¿no? No puede ocurrir. Y no te convendría como municipio que ocurriera que una actividad que ocurra en tu territorio, como dice Mayra, no la regules tú. Ahora, la Constitución está por encima de todas las leyes. Y el 115 establece expresamente el ordenamiento territorial como una de las atribuciones más importantes de los ayuntamientos en los municipios. Creo que esa parte no la podemos dejar a un lado. Es el mecanismo que tienen las ciudades para determinar cómo quieren crecer y hasta dónde. Todo el proyecto de ciudad se basa en el uso de estas atribuciones. Entonces, bueno, creo que esas ni siquiera pueden estar a discusión. Entonces, no puede ser posible que se vaya a imponer desde otra parte porque bastará que el municipio diga no quiero. Contravendrías otras leyes. Y ya se. O sea, tan sencillo. Sí, y hay muchas cosas que se pueden regular. Si el espectacular es ofensivo, si la imagen de la mujer está usada de esta forma sexista, etcétera. Bueno, hay manera de regular eso y tendríamos que estar ya trabajando en ello. Pero lo otro es muy riesgoso, establecer prohibiciones porque va a surgir un área muy confusa y muy difusa. Bueno, déjenme hacer evidente una contradicción. Miguel Márquez es el mismo gobernador que decretó a las peleas de gallos como patrimonio cultural de Guanajuato. Y las peleas de gallos, los toros todavía no, pero las peleas de gallos son un lugar de apuestas, de juegos, de azar. Es parte de su encanto, no nada más unas peleas de gallos como deporte. Es una tradición independiente de los que no nos gusten. Pero me parece todavía más civilizado sentarte en una mesa de bacarao o de blackjack en unas peleas de gallos. Entonces, como que es otra vez una ocurrencia. Pero yo creo que lo que sí tenemos que dejar en claro, hay una ley general que aplica para todo el país que establece que esto está permitido. Y ante eso no puede ningún estado, ningún municipio decir a mí me parece que aquí no. O sea, puedes poner todas las limitaciones, hacerlo bien complicado, lo que tú quieras, pero no puedes decir que de aquí en delante esta actividad no se puede porque la ley la permite. Y no más porque tú tienes derecho al trabajo, incluso, ya no solamente asistir, sino el derecho de trabajar en esa actividad lícita. Creo que no hay nada, no hay forma. No conozco la iniciativa, estaría opinando al vacío, pero no creo que de eso se trata. Yo creo que trata más bien de darle a los municipios herramientas y decirles sobre este tema, que a lo mejor no han puesto atención, pongan atención. Ojalá se debata a profundidad, parece que lo dejemos aquí. Sí, tendría que ser, pero yo creo que en el Congreso hay diputados con un profundo conocimiento de la ley. Yo estoy hablando estrictamente de mi coordinador del Partido Verde, que inmediatamente le brincó, bueno, pues esto es violatorio y tiene, al menos como se transmitió, visos de inconstitucionalidad. A lo mejor no es así, pero esta discusión va a ser muy interesante en el Congreso. Y me parece que el conocimiento jurídico tendrá que venirse a enriquecer con el tema de un conocimiento social, de hacia dónde caminamos con la prohibición. Dejamos aquí la mesa, les agradezco mucho su participación y nos vemos la próxima semana. Hasta aquí la Revista de la Una.